super buena super buena super buena super buena hola amigos aquí estamos en un día más de pesca y estamos ya comprando camarones vivos super buena 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 Suelta a ver que podemos agarrar para ustedes. Pues vamos a empezar con un camarón amigos. Ahí tengo una picada amigos. Primera captura del día. Tiene nueve casi diez amigos pero no me voy a arriesgar. Ahí está. Tengo una picada ahí. No me voy a ir. Tengo una picada. Este es el canal de ahí está amigos un robalo miren que hermosura ahí está ya están subiendo de tamaño ahí está amigos miren super vamos a soltarlo y 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 bueno amigos aquí estamos una vez más con el señuelo rojo la bahía de tampa y y la marea está un poquito baja hoy y 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 pues así empezamos el día una linda chern amigos miren qué hermosura pero igual hay que soltarla recuerden que la medida mínima es de 24 pulgadas ok ésta debe tener como unas 18 pulgadas así que vamos a soltarla super bella amigos sigamos a ver qué tal ah 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 Gracias por ver el video 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 Sigamos probando Super bueno amigos Hasta que están saliendo ya los chips Miren que hermosura es amigos Este debe tener como unas 15 pulgadas El pie mío mide 12 Super bueno Ahí está amigo, es super bello Este chip hay Me encanta, me encanta Ya tengo dos Pues en cuanto tiré Eseíta sentí los cabezazos amigos Super buena Miren que clases tres lisas esas amigos Wow Miren que chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro más que también está bueno, vamos a medirlo. Pues debe tener 12 pulgadas y media, así que está bueno igual. Este sí hay que soltarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos tipos es grandes! ¡Miren eso! ¡Tres! ¡Salieron tres! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas están bien y este sí no las tiene amigos, este sí no las tiene, este tiene solamente 11 pulgadas y media, así que lo vamos a aceptar. Pues lo que voy a hacer es, para que ustedes tengan una idea, dividirlos en cubos, ok, en baldes, pues las lisas que son las más brinconas en el balde grande, y ya por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 amigos y estos chiquitos. Recuerden que se pueden llevar hasta 8 por persona, en este caso somos 2, yo estoy legalmente autorizado a coger hasta 16 porque somos 2 personas, más de 12 pulgadas, perdón, ahí está, por el momento tenemos 5, sigamos probando el. Gracias. 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 Gracias.